Una ceremonia desarrollada el 20 de mayo en el cementerio Novo de Vichy, de Moscú, el general de división de ejército peruano en retiro, Luis Felipe Palomino Rodríguez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, y el embajador extraordinario técnico-triciario de la República del Perú en la Federación de Rusia, revelaron una placa recordatoria que el Sistema Nacional de Defensa Civil del Perú colocó en memoria de los 22 voluntarios del avión AN-22 que fallecieron en un accidente aéreo el 18 de julio de 1970, cuando viajaban al Perú para prestar ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto del 31 de mayo de 1970 que afectó a las ciudades de Guarajara, Raílca y Yunkai. En una invitación recibida por el Ministerio de Defensa Civil y Atención a Emergencias nos ha permitido venir a coordinar acciones y a cumplir una agenda del acuerdo entre Perú y Rusia en el aspecto de Defensa Civil, pero sobre todo nos ha movido la intención de a los 40 años del sismo de Guarajara, que fue el 31 de mayo de 1970, rendir un homenaje póstumo a los 22 heroicos, tripulantes y médicos que cayeran en un avión AN-22 el 18 de julio de ese año 70 llevando ayuda a los damnificados por terremoto. Esto es un gesto que queremos reconocer y que tenemos una deuda de gratitud no solamente con aquellos tripulantes que cayeron, sino con el pueblo entonces denominado soviético que era la lucha actual, para expresarles el respeto y el reconocimiento que tenemos para aquellos heroicos tripulantes y médicos y que podemos decir que hoy son héroes de la amistad ruso-peruana. Hemos querido dejar una placa aquí en este monumento del cementerio donde están los homenajes a ellos, para que simbolice a generaciones futuras cuánto hizo Rusia en el pasado y cuánto está siendo también hoy en el presente en la atención de numerosas tragedias como el sismo de Pisco del 2007 o como el sismo de Haití o el sismo de Chile últimamente en que se ha hecho presente y es porque veo que existe una organización excepcional que es el EMERCON que tiene personal altamente capacitado y formado para este tipo de situaciones y que si bien es cierto que estaba previsto su actividad para el territorio ruso esta acción benéfica se da también al mundo entero como en los casos que he mencionado. Por ello es un motivo de especial sentimiento de emoción este reconocimiento póstumo a los 22 tripulantes y que poder estar presente en esta ciudad, en este lugar, en este campo santo en el cual se unido homenaje a aquellas personas. Las emergencias se producen cada día con mayor intensidad y frecuencia y golpean sobre todo a las personas que tienen menos recursos o a aquellos que tienen menos capacidad de defenderse de la naturaleza. Por ello nuestro esfuerzo de reforzar nuestras capacidades de acción y la generosidad de las autoridades del Ministerio de Defensa Civil y de Emergencias de Rusia para capacitar a nuestro personal, para darnos los medios necesarios y para reforzar todo aquello que permita que nuestra capacidad de reacción nuestra capacidad de preparación sobre todo sea muy superior. Y yo creo que aquí tenemos un excelente ejemplo de cuánto se puede hacer y cuánto se puede lograr cuando hay personas que se dedican con AICO y con mucho esfuerzo y sobre todo utilizando tecnología de punta para poder tener la información y el manejo de las situaciones en óptimas condiciones.